¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Siete días han pasado y nos reencontramos para compartir todo acerca del mundo de la tecnología, de entretenimiento digital y videojuegos. Tenemos un programa muy especial el día de hoy. No te lo pierdas. Acompañamos tu almuerzo de los sábados lleno de tecnología y videojuegos. Empezamos de una vez porque tenemos mucho que mostrarte y presentamos a continuación los sucesos más importantes de los últimos días en el Upgrade de la semana. La primera de The Gamer Show. Vamos a verlo. Una de las funciones más atractivas de Xbox Series X y Xbox Series S es el Quick Resume, que permite suspender partidas en varios juegos de forma simultánea para volver a ellas en cualquier momento de manera rápida. Sin embargo, la herramienta debutó con algunos problemas en juegos específicos. Xbox decidió desactivar el Quick Resume de manera momentánea en noviembre del 2020 y posteriormente lanzó una actualización para acabar con algunos errores y desde entonces no hemos tenido noticias sobre ello. Jason Ronald, encargado de la gestión de proyectos de Xbox, habló sobre lo que preparan para mejorar el Quick Resume. El equipo está buscando varias opciones. Uno de los desafíos es cómo crear un puente entre alguien que no es, digamos, un usuario avanzado y alguien que juega todo el tiempo. Así que estamos trabajando activamente en varios diseños y probablemente tengamos algunas cosas por compartir más adelante este año. Concluyó Ronald. Epic Games ya confirmó que la temporada 6 del capítulo 2 de Fortnite iniciará en cuestión de días. Los jugadores podrán disfrutar de un evento especial al comienzo de la nueva etapa del Battle Royale. Sin embargo, la temática y los personajes invitados de la próxima temporada todavía son un misterio. Hace algunas horas, Xbox reveló de manera anticipada el primer teaser de la temporada 6. Antes de que te emociones, debes saber que se trata de una imagen bastante simple que no revela información importante sobre el contenido que viene en camino. El dataminer IPEX compartió el primer avance filtrado que apareció como ícono en la página del juego en Xbox. La imagen no dice mucho de lo que veremos a lo largo de la temporada, pues únicamente muestra el logo del juego y el autobús de batalla. Por otro lado, hay quienes creen que varios skins o conceptos para atuendos de la temporada 6 se filtraron a través de Arc Station. Se estima que serán skins que no formarán parte del Battle Pass. Sin embargo, también se menciona la posibilidad de que sean conceptos descartados. La expectativa por Resident Evil Village es muy alta y Capcom ya se prepara para su estreno. Para conocer la retroalimentación de los fans, la compañía, años atrás, puso en marcha un programa en el que miembros, en ocasiones, pueden probar versiones preliminares de sus próximos títulos. Desafortunadamente, algunas personas se han aprovechado de esta comunicación con los jugadores para intentar estafarlos. Tal como reporta Destructoid, algunos usuarios han comenzado a recibir correos electrónicos que los invitan a participar en el acceso anticipado de Resident Evil Village. Lo que hace pensar a los jugadores que se trata de un mensaje de Capcom es que el remitente es una cuenta denominada Capcom.com No Replay. Sin embargo, todo esto se trata de un fraude. Pues, como sabrás, Capcom no ha anunciado ningún tipo de acceso anticipado o beta cerrada de Resident Evil Village. Por esta razón, la compañía consideró oportuno confirmar a Destructoid que estos mensajes no provienen de ella y advirtió que son más bien intentos de phishing. Queremos informarles que estos mensajes no son de Capcom y parecen ser intentos de phishing por parte de una compañía externa. Si has recibido dicho mensaje, por favor, no descargues ningún archivo ni respondas y elimina el mensaje inmediatamente. Comentó la compañía. Hace algunos años, Nintendo declaró el 10 de marzo la fiesta anual de Mario. Quizá te estés preguntando por qué se celebra de nueva cuenta a Mario si pocos meses atrás hubo una celebración similar. Lo que ocurre es que la pasada celebración, el 13 de septiembre del 2020, fue el 35 aniversario de Super Mario. El día en que la franquicia debutó en NES. Lo que se ha celebrado el día 10 de marzo es el Día de Mario, el personaje mascota de Nintendo. Pues, si ves el calendario, es Marzo 10 o MAR10, que son las siglas o el diminutivo de marzo en español. Lo que forma el nombre de Mario en caracteres alfanuméricos. Como en otras ocasiones, es un día que Nintendo aprovecha para festejar a su personaje de diferentes maneras. Si quieres unirte a la celebración, te interesará saber que puedes encontrar varios títulos de Mario con un jugoso descuento de 35% por tiempo limitado a través de la Nintendo eShop. En total son 4, Super Mario Maker 2, Super Mario Party, Mario Tennis Aces y Luigi's Mansion 3. Estos títulos se venden normalmente a cambio de 59.99 dólares, pero durante las celebraciones del Día de Mario puedes encontrarlos a 38.99 dólares. La oferta terminará el próximo 14 de marzo a las 12 y 59 de la mañana, hora de Perú. Si también quieres unirte a este festejo, pero no tienes un Nintendo Switch o no quieres comprar un nuevo juego, entonces quizá quieras considerar jugar Mario Kart Tour, la primera entrega para móviles de la popular serie de carreras. Este título, por coincidencia, está celebrando su año y medio desde su debut y precisamente acaba de arrancar la temporada de Mario, por lo que puedes encontrar mucho contenido relacionado con este personaje. Monster Hunter Rise llegará a Nintendo Switch dentro de muy poco. Capcom ya está preparando su campaña publicitaria para que sea un éxito y parte de ella es el lanzamiento de un filtro para TikTok. A partir del 19 de marzo estará disponible un nuevo filtro en TikTok, el cual estará basado en Monster Hunter Rise. La idea es que los jugadores lo utilicen para que su gato se vea como un palico. Eso no es todo, ya que como parte de esta campaña publicitaria también habrá una competencia de Monster Hunter Rise para usuarios de TikTok. Tristemente, la promoción solo aplica para usuarios de la red social en Japón. Monster Hunter Rise llegará el 26 de marzo a Nintendo Switch, mientras que su versión para PC debutará en el 2022. Ahí teníamos los sucesos más importantes de los últimos días en el Upgrade de la semana y tú no te pierdes ninguno de los detalles conectados con nosotros aquí en el programa. Lo que sigue a continuación es un segmento muy especial y muy importante para nosotros porque te contamos a modo de insight todos aquellos detalles que no se conocen sobre la construcción de un videojuego y el inicio de grandes franquicias. El día de hoy te presentamos un título que dio origen al género de survival horror y es considerado por todos los videojugadores adictos y fanáticos de este género como el padre del género survival horror y que dio iniciativas posteriores como Silent Hill, por ejemplo. ¿Qué hay detrás de Resident Evil? Vamos a verlo. Desde 1996, la era de los 64 bits y el auge de los gráficos en 3D, los videojuegos rápidamente aprendieron a representar de manera más realista imágenes grotescas y ambientes detallados que provocan terror, incomodidad y apelan a nuestros sentidos más básicos. Fue entonces cuando el género del terror despegó y vivió su época de gloria. Uno de los representantes más importantes dentro de este nicho es Resident Evil, título que llevó a los jugadores a una mansión llena de misterios, criaturas y secretos. Como heraldo de un nuevo género, el survival horror, hoy vamos a ver la historia detrás de... Resident Evil A inicios de los 90, Capcom se posicionó como una de las compañías más prolíficas de la industria, gracias a lanzamientos como Street Fighter, Mega Man, Breath of Fire, entre otros. Para la llegada de las consolas de 64 bits, la compañía se proponía a lanzar un juego de horror, y puso a Koji Oda a cargo con la intención de crear algo similar a Sweep Home, juego de horror y supervivencia que Capcom había lanzado en 1989 para NES. Esta entrega ocurre en una mansión con un diseño complejo, algunas cuantas imágenes grotescas, y caminos interconectados, donde hay que resolver acertijos y evitar amenazas. Oda quería una experiencia que fuera como una película, pero las capacidades del Super Nintendo y Sega Genesis eran insuficientes. El proyecto fue puesto en espera, hasta la llegada de la nueva generación, que abrió la posibilidad para que esto fuera realidad. Llegó el momento adecuado de retomar el proyecto. Capcom puso al frente a un nuevo talento, que había trabajado en títulos como Aladdin, Goof Troop y otros juegos de Disney. La decisión fue un tanto extraña, pues este talento pasó de hacer juegos coloridos y alegres de caricaturas, a experiencias sombrías y sangrientas de horror. Este talentoso diseñador fue Shinji Mikami, fan de las películas de terror y suspenso, y que no disfrutaba la sensación de miedo. Según Capcom, el candidato perfecto para desarrollar el proyecto. La decisión de encargar a Mikami esta tarea vino de Tukuru Fujiwara, creador de Sweet Home, así que la influencia de los juegos de 1998 sobre el nuevo proyecto fue muy notoria. Shinji Mikami quería llevar la experiencia de una casa de espantos con espectros y fantasmas a las consolas, pero con una buena dosis de acción, sin que eso signifique atacar a los fantasmas. Por otro lado, Mikami se volteó al cine y encontró inspiración en la cinta de 1978, dirigida por George Romero, Dawn of the Dead. De esta manera, la idea de poner un jugador en medio de un apocalipsis zombie, donde sus acciones determinan su supervivencia, fue clave para dar vida a lo que llamarían Biohazard. De esta manera, durante seis meses en completo aislamiento, Mikami trabajó para conceptualizar el nuevo juego, creó bocetos de personajes, diseñó escenarios y escribió el guión. Al mismo tiempo, el equipo de Capcom crecía con la inyección de nuevo talento, entre ellos, el ahora legendario diseñador de Platinum Games, Hideki Kamiya. Con un equipo de 15 personas, el juego empezó su desarrollo. La producción de Biohazard inició oficialmente en 1994, en la cúspide de la popularidad de Doom, un título de disparos en primera persona de ID Software, que tomó el mundo por sorpresa. De esta manera, durante el desarrollo del proyecto, se pensó que su formato podría ser en primera persona y con cámara al hombro, pero las limitaciones de hardware lo impidieron, pues una de las directrices era crear todo en 3D. La solución de dicha limitante fue la implementación de una cámara estática que cambiaba su ubicación. La inspiración de esto fue Alone in the Dark, título de 1992 desarrollado por Infogrames, para PC, que usaba trucos similares de perspectiva y cámaras estáticas. Esta fue una de las decisiones más acertadas de Mikami, pues le permitió otorgar un look distintivo al juego y crear escenarios detallados. Sin embargo, esto significa limitar la jugabilidad, ya que el título no podía responder con la agilidad de un juego de disparos. Como resultado, los personajes se movían pesadamente por el escenario, como si fueran tanques. Con la cámara y el movimiento solucionados, el trabajo se concentró en idear los escenarios, monstruos y personajes. Mikami consideraba importante el ritmo del juego y que cada evento narrativo tenía que dar miedo y ser de gran impacto. Lo anterior explica el clip corto al inicio del juego, donde los personajes huyen ante una amenaza hacia una misteriosa mansión. Por otro lado, el sonido debía mantener al jugador con una sensación de incomodidad y expectativa de que algo peligroso podría suceder en cualquier momento. Por esa razón, durante el juego se escuchan a las criaturas aunque no estén siendo enfocadas por la cámara. Así, consiguieron mantener una sensación de alerta en el jugador que motiva su sentimiento de supervivencia. Otro elemento esencial para el proyecto fue la introducción de acertijos para evitar abrumar al jugador con oleadas de enemigos. Esta decisión fue la cereza en el pastel, pues se encargó de otorgar un excelente ritmo a la entrega, donde el jugador debía sobrevivir a los pocos enemigos existentes con suministros limitados al mismo tiempo que pensaba en el siguiente paso del acertijo en curso. La experiencia era única en su época. Todo dentro de la compañía parecía viento en popa. Sin embargo, durante el desarrollo de Resident Evil en territorio norteamericano, Capcom enfrentó problemas económicos derivados de una crisis en Japón y de la decisión de financiar la película de Street Fighter. Algunos analistas y consultores sugirieron a la compañía cancelar el desarrollo del juego para sobrevivir a la crisis porque los costos no dejaban de elevarse y las jornadas de trabajo eran muy largas. Capcom tenía dos opciones, cancelar el título o lanzarlo y asumir que la falla podría llevarlos a la bancarrota. A finales de marzo de 1996, Biohazard se estrenó en Japón. Sin embargo, en Norteamérica, el nombre cambió a Resident Evil por motivos de licencias y derechos de autor. Aspecto que no fue del agrado de Mikami, pero este no fue el único cambio, ya que el intro fue censurado. En vez de mostrar imágenes de cadáveres en el bosque y el ataque de perros homicidas, las secuencias cambiaron a recortes de noticias con videos en blanco y negro, pero los cambios importaron poco. La recepción de la crítica y de los jugadores fue fenomenal. Resident Evil resultó ser una experiencia desconocida para todos y gracias a eso fue catalogado como uno de los tres mejores juegos de 1996 junto con Tekken 2 y Super Mario 64. El juego vendió 4.5 millones de unidades y ayudó a sacar a Capcom de sus problemas financieros. Al mismo tiempo, múltiples versiones del juego se lanzaron. El trabajo en una secuela comenzó inmediatamente. La versión para PC llegó a finales de 1996 con todo el contenido excluido de la versión de PlayStation. La de Sega Saturn cancelada durante el desarrollo se estrenó en julio de 1997 pero solo vendió 140.000 copias. En 1999 se estrenó una versión que aprovechó los sticks análogos del primer control de la línea DualShock de PlayStation. Por otro lado, Capcom canceló misteriosamente el lanzamiento de una adaptación del juego para Game Boy Color. Sin embargo, una versión preliminar se filtró y se puso a la venta pero no fue el único juego para esta consola portátil ya que en el 2001 se lanzó Resident Evil Gaiden. Resident Evil resultó ser un producto sumamente exitoso tan popular que se llegaron a lanzar adaptaciones para Nintendo DS y en 2002 se desarrolló un remake para GameCube del cual se hicieron numerosas remasterizaciones para Xbox 360 y Xbox One así como para el PlayStation 3 y 4. En total, las diferentes versiones han vendido más de 6 millones de unidades. Shinji Mikami y su equipo habían creado algo diferente y aterrador. Un juego que se convirtió en la piedra angular del género de horror, de supervivencia y que dio lugar a una de las franquicias más exitosas de la historia. Resident Evil ha servido de inspiración para cientos de juegos que nos mantienen aterrorizados y pegados al asiento. Sin duda, la experiencia que cambió para siempre el mundo de los videojuegos. ¡Suscríbete al canal! Para muchos desarrolladores peruanos el llegar a mercados extranjeros siempre es un objetivo muy atractivo y sobre el cual destinan mucho esfuerzo y tiempo de desarrollo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que precisamente nos va a comentar cómo es esta relación con publishers extranjeros y cómo haces o cómo deberías tú emprender el camino para llegar a mercados internacionales. Está con nosotros Germán Cruz, el es cofundador de Rebel Rabbit. Germán, muchas gracias por estar en el programa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación también. A ti por estar con nosotros. Coméntame acerca de este proyecto, este videojuego 64.0 ¿Y cómo llegan a ustedes a contactarse con Indynova, este publisher, para poder llegar al mercado chino? Nada menos. Sí, o sea, 64.0 fue nuestro primer proyecto y durante el desarrollo habíamos estado buscando algunas opciones para poder explorar nuevos territorios de mercado y teníamos un contacto porque fue un ex jefe de la empresa que se llama Luis Wong. Él trabaja para Indynova y básicamente su trabajo en Indynova es buscar nuevos desarrolladores en Latinoamérica. Entonces, le mandamos un prototipo que básicamente sí funcionan. Esa es la dinámica a la hora de contactarse con un publisher. Entonces, le mandas un prototipo y pues si es que están interesados, si es que les gusta el proyecto, pues empiezan más ya las conversaciones. Y básicamente eso hicimos, le mostramos el juego, era un prototipo de un par de meses a nuestro contacto y él también se lo compartió a la gente misma ya de Indynova. Y bueno, el proyecto les convenció y empezamos a trabajar ya por varios meses para el lanzamiento del proyecto y sí, ellos se encargaron de la publicidad y de la distribución en China. Y sí, gran parte de las ventas fueron de hecho en China, como más del 50%. Este título fue muy importante para ustedes, no solamente porque les permite llegar al mercado chino, sino también porque posteriormente hicieron un port para Nintendo Switch. Coméntame, ¿qué características tuvieron ustedes que tener en cuenta para realizar este port a Nintendo Switch? De hecho, esa es otra de las cosas con las que un publisher te puede ayudar. Ellos también se pueden encargar del port. Entonces, Indynova fue quien se encargó de hacer el port de 64 para Nintendo Switch. Entrar a consolas es un tanto complicado si eres un estudio relativamente nuevo o que no tiene muchos proyectos. Entonces, a veces los publishers te ayudan con eso, ¿no? Así que sí, trabajamos como conjuntamente para poder llevar el juego a consolas, a esa consola. ¿El publisher trabaja básicamente con el prototipo que ustedes o el videojuego que ustedes ya le enviaron o le solicitan nuevas herramientas o nuevo material en base al título para realizar este port? O sea, le compartimos obviamente la versión final del proyecto para computadoras y si es que ellos necesitan algo específico, por ejemplo, pueden necesitar imágenes de botones de los controles de Switch, ¿no? Entonces, para que no haya una diferencia artística, nosotros nos encargamos de hacer también la línea gráfica, por así decirlo, de eso, ¿no? y hay algunas cosas de repente, como es un proyecto ajeno que ellos no han visto, de repente hay algunos errores o hay algunos, hay algunas partes de código que ellos no manejan tan bien y en donde nosotros les damos una mano, ¿no? Ya veo. Coméntame ahora acerca del nuevo proyecto de Rebel Rabbit que es Dual Onboard. Sí, Dual Onboard ya está siendo desarrollado desde inicios del 2018 y ya va a salir el 4 de marzo, es un proyecto bastante ambicioso, pero somos un estudio pequeño, así que es un proyecto que sí nos ha tomado bastante tiempo, pero el cual estamos orgullosos de él, ¿no? Es un videojuego local multiplayer pensado para juegos, para dos jugadores, es uno versus uno y la magia del juego, ese es un poco lo que la pandemia ha complicado, la magia del juego es juntarse en un mismo espacio físico y jugarlo, ¿no? Entonces, el lado, la necesidad ahora de estar conectados digitalmente y no tanto presencialmente ha hecho, ha complicado un poco las cosas, ¿no? Pero en realidad estamos bastante emocionados por el proyecto. En cuanto a aspectos técnicos, ¿qué es lo que van a encontrar los usuarios cuando lleguen o se acerquen a Dual Onboard? Para empezar, un apartado gráfico bastante, muy bien trabajado en realidad. El nivel de detalle que tiene, si bien es una estética pixel art un tanto retro, creo que el nivel de las animaciones y la atención a los detalles es un componente importante dentro de Dual Onboard. Y en general es un, es un, son mecánicas, es un gameplay nuevo, bastante refrescante, diría yo. Perfecto. Para ir terminando la entrevista, Germán, ¿qué consejo le darías a todos los desarrolladores peruanos para poder intentar acercarse a publishers extranjeros y poder llegar a mercados internacionales? Bueno, lo principal es tener un prototipo, ¿no? Tener un prototipo que de cierta manera, como un vertical slice, que básicamente un vertical slice es un prototipo que refleje el nivel de calidad final del juego, solo que en una porción de contenido, ¿no? En una porción chiquita. Tener un buen prototipo definitivamente te va a llevar bastante lejos en las conversaciones con los publishers, ¿no? Especialmente antes el contacto con los publishers se hacía por medio de algunas ferias internacionales, pero también por correo y ahora especialmente por la coyuntura, pues el tema digital es mucho más como que es como que el único camino, ¿no? Entonces, sí, de hecho muchos publishers tienen ya listadas en sus páginas las direcciones de contacto o formularios o todos los requisitos que ellos te piden, ¿no? Entonces, en realidad no hay mucha ciencia detrás, es simplemente tener un buen prototipo, Y saber qué es lo que necesitas de ese publisher porque ellos están como que súper ocupados, tienes que ser bien puntual, necesito esto, 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 ¿no? Perfecto, perfecto, lo entiendo. ¿Cómo podemos encontrar más información acerca de Dual Onboard y también de Rebel Rabbit? Dual Onboard tiene ya su página en Steam, nos pueden seguir en Twitter como RBLRBT, esa es nuestra cuenta oficial en Twitter y sí, pueden buscar en Dual Onboard en Steam y ahí van a encontrar el juego. Perfecto, Germán, muchísimas gracias nuevamente por estar en el programa, esperemos que una vez terminado todo este tema de la pandemia podamos tenerte aquí en el CED y poder seguir compartiendo acerca de las innovaciones que tiene Rebel Rabbit para el mercado peruano y también internacional, felicitaciones por llegar a China, esperemos que se vaya muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Vamos ahora a una pequeña pausa, no te despegues de tus pantallas que tú estás viendo The Gamer Show, ya regresamos, no me cambies, volvemos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Annalise Sánchez, voz de algunos personajes que seguramente conocen como Yaya Panda en Crash, también soy la voz de Olympia Bale en Halo, entre muchas otras y la voz de Tracer en Overwatch. Cariños, ha llegado la caballería The Gamer Show. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Enka Alexander, comentarista de la Global Starcraft League y tú estás viendo The Gamer Show. Continuamos con The Gamer Show. Antes de pasar a las siguientes notas, quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram nos encuentras como arroba TheGamerShow.pe y en Twitter nos encuentras como arroba TheGamerShow.pe Todo acerca del mundo de la tecnología de entretenimiento digital y videojuegos con nosotros en nuestras redes sociales. Sígueme, brother. No te pierdas nada acerca de lo que tenemos por contarte. Lo que sigue a continuación es el videojuego de la semana y en esta ocasión un título muy especial, conmemorando el 35 aniversario de una de las franquicias más entrañables del mundo de los videojuegos Super Mario un título que se lanzó en el 2013 para la consola Nintendo Wii U y que hoy regresa para el Nintendo Switch con toda la modernidad y tecnología que Nintendo tiene para su consola. El videojuego de la semana Super Mario 3D World Bowser's Fury. Vamos a verlo. 13.5 millones de personas compraron la consola Nintendo Wii U pero el número es minúsculo para Nintendo por ello juzgar algo como un completo fracaso solo por la cantidad de unidades vendidas es un tanto injusto como hardware quedó a deber y recibió el merecido castigo por eso pero en temas de software nos dio algunos de los juegos más creativos y pulidos que ha entregado Nintendo en su historia por eso aunque estemos tan cansados de los eSports nunca va a dejar de ser una buena noticia que joyas del Wii U tengan nueva vida y el último juego en dar este salto es Super Mario 3D World quien en su llegada a Switch vendrá acompañado de Bowser Fury pero ¿qué es el contenido extra? se trata de un satisfactorio título que llega a la moderna consola de Nintendo para celebrar el 35 aniversario de Super Mario y que lo más importante sigue siendo tan bueno como hace casi 8 años ¿y por qué? hoy despejaremos nuestras dudas porque en el videojuego de la semana te presentamos Super Mario 3D World más Bowser Fury sabemos que te mueres de ganas por conocer más a fondo todo sobre Bowser Fury pero para que lo entiendas mejor tenemos que comentarte sobre lo nuevo que viene en el título principal Super Mario 3D World es uno de los mejores juegos que ha diseñado Nintendo el equipo logró perfeccionar las bases que sentó Super Mario 3D Land tomando la simpleza de sus entregas de desplazamiento lateral combinándola con las casi infinitas posibilidades que ofrece un nuevo eje dimensional es así que nos brinda escenarios bonitos y variados que son como pequeños dioramas que no se cansan de ponerte mecánicas nuevas cada nivel tiene una inyección de creatividad e inocencia tan grande que es como pasar por la imaginación de un niño que está jugando no lo pienses como si todo fuera desordenado o simple de hecho todo está acomodado en el lugar perfecto para que tengas la experiencia que Koichi Hayashida Kenta Motokura y su equipo querían darte para que al final de cada escenario termines con una sonrisa genuina por el viaje que te entregaron es gracias a este magistral estilo de diseño que Super Mario 3D World es una bella obra de arte en forma de plataformero en alguna ocasión Edgar Allan Pooh intentó definir la poesía como la creación rítmica de la belleza y en este título cada diorama se puede explicar y entender de forma similar a una filosofía de diseño donde cada polígono tiene razón de ser con la intención de crear un ritmo que te atrape en su belleza para que te atrevas a sentir al jugar este título es posible apreciar que la intención de Nintendo es dejarte contento un sentimiento que puede ser un tanto burdo para los más exigentes pero permanece como algo bello y sincero la nobleza en el diseño también se puede ver en lo bien que funciona en modos de uno y hasta cuatro jugadores de forma individual a este título le resulta fácil mostrarse como una de las mejores entregas de Mario es un deleite de principio a fin con niveles fantásticos muchos coleccionables y algunos retos finales verdaderamente desafiantes cuando se juega en compañía se vuelve una fiesta de saltos luchas por coleccionables y gritos de alegría parece imposible que funcione tan bien de ambas formas pero lo consigue parte de la fórmula que logra una experiencia de esa talla es la fantástica banda sonora que demuestra que hay vida más allá de Koji Kondo quien en esta ocasión solo participó en dos temas Mahiyo Tokota Toru Minegishi y Yasuaki Iwata hicieron un compilado de canciones que van desde Big Bang hasta Jazz Fusion que entonan con cada salto y enemigo aplastado lo que lo eleva a ser más que música bonita es que cada tema está profundamente ligado con el escenario que lo representa hasta hay canciones que tienen sentido temático con mecánicas específicas dejando en evidencia que se prestó atención en hasta el detalle más minúsculo con tal de consentir al jugador toca un poco el corazón saber que hay muchos elementos de los que probablemente nunca te darás cuenta pero están ahí por una razón Super Mario 3D World en Nintendo Switch permanece como un deleite y la experiencia es mucho mejor que en consola de nacimiento para el multijugador ya no es un dolor de cabeza estar buscando Wiimotes con pilas ya todo carga más rápido y se ve fenomenal de por sí la versión original ya se sentía como una caricatura así que imagina como luces en las restricciones del Wii U en lo único en que es mejor la edición anterior es en los niveles que requieren controles táctiles ya que el uso del gamepad fue sustituto por un cursor en pantalla que no se controla igual de bien el otro problema que tiene es su online ya por fin puedes jugar con amigos que lo tengan cada uno desde la comodidad de su casa la cosa es que el online de Nintendo ha sido arcaico por años y parece que así será por un buen rato iniciar una partida es fácil pero es una lástima que sólo el anfitrión conserva el progreso de la aventura igual no está de más señalar que le falta emparejamiento con desconocidos aunque resulta muy fácil verlo como en un título que se debe jugar con amigos llegó el momento de hablar sobre Bowser Beauty una nueva aventura en la que Mario y Bowser Jr. deciden trabajar juntos para vencer a Bowser quien en esta ocasión tiene el poder de una misteriosa tinta que lo convierte en un ser enorme y peligroso para hacerlo deben coleccionar gran parte de los 100 felinos que están repartidos por diferentes islas el contenido está diseñado para ser una especie de mundo abierto con las mecánicas de Super Mario 3D World es un experimento que suena interesante pero sus resultados son imperfectos catastrófico no es pero se queda corto a lo presentado por el juego principal de este paquete ya que al final el sistema de mundo abierto termina sobrando solo sirve para hacerte mover de un área a otra y en ellas completar escenarios que son como pequeñas mordidas de los niveles del juego principal sin embargo y siendo justos con esta propuesta podemos decir que se trata de un experimento muy divertido hay que conocer que son geniales las creativas maneras en las que se presenta diversos desafíos nos recordó un poco a los retos de cada mundo de Super Mario 64 y Super Mario Sunshine es un añadido con el que pasarás hasta 6 horas muy divertidas juntando coleccionables y luchando contra Bowser el detalle está en que carece del cuidado que tiene 3D World y el engine del juego no es el ideal para una experiencia de este tipo esto último se vuelve evidente cuando te sientas limitado con los movimientos de Mario veas los problemas de cámara y seas testigo de bajones de framerate vale la pena jugar Bowser Fury estamos seguros que la pasarás muy bien con él sin embargo debemos decir que como experimento estuvo bien pero de todas formas preferible que la siguiente entrega principal de Mario sea como 3D World o como Odyssey y no como este híbrido que simplemente se quedó cerca de cuajar pero no lo logró el caso de Super Mario 3D World Bowser Fury es singular hay un montón de similitudes entre ambos y es evidente que son frutos del mismo árbol lo extraño es que mientras uno de los dos productos cayó de una rama como un producto maduro brillante y casi perfecto el otro lo hizo como un producto verde y sin mucha forma pero que al final deja un sabor dulce Super Mario 3D World Bowser Fury es una experiencia que convierte a este título en un juego épico en la escala el clásico de Wii U es una joya de plataformero puro con un diseño de niveles formidable que representa todo lo que Super Mario Bros debe ser esperemos que esta segunda oportunidad en una consola que la gente si quiere comprar haga que la historia le dé el lugar que se merece por su parte Bowser Fury es un añadido divertido que seguramente te hará pasar un buen rato ¡Suscríbete al canal! Continuamos aquí en el programa y antes de pasar a la siguiente entrevista que es muy especial y aquí estamos muy contentos por llevarse a cabo quiero comentarte acerca de principalmente la invitada que tenemos el día de hoy los actores cuando participan prestando su voz para doblar personajes viven toda una experiencia un tanto significativa porque la metodología de trabajo difiere un poco de cara a lo que son videojuegos con lo que es el doblaje de personajes para cine por ejemplo la invitada que tenemos el día de hoy ha tenido la oportunidad de trabajar para cine y también para videojuegos recordando uno de estos personajes entrañables Tracer de Overwatch el día de hoy está con nosotros contentos y agradecidos de poder conversar con Annalise Sánchez Annalise buenas tardes hola buenas tardes como están muy bien muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el programa que gusto por invitarme y muchas gracias estoy muy contenta de estar aquí con ustedes gracias a ti nuevamente coméntame Annalise como así tu carrera de actuación evoluciona y migra un tanto a lo que es el doblaje para personajes tanto de cine como posteriormente de videojuegos bueno fíjate que mi manera en la que me adentro al doblaje de voz es precisamente en la carrera de actuación porque tengo dos factores fundamentales que hacen que yo me acerque al doblaje mientras estoy estudiando la carrera siempre quise ser actriz desde chiquita pero uno de mis mejores amigos que conozco en el Instituto Andrés Oler que fue donde estudié la carrera de actuación que es Javier Olguín él ya hacía doblaje y entró a la carrera para mejorar el doblaje y entonces fue como wow hay un mundo ahí y él me empezó a invitar vi algunos proyectos como se hacían y después dentro de la carrera llevábamos la materia de doblaje de voz antes de eso tuvimos un taller de radio y nos lo dio una maestra que se llama Lisa Wheeler y Lisa Wheeler bueno es una mujer muy conocida en doblaje fue una gran actriz de tele de cine pero también hizo doblaje de voz y era muy apasionada por esto entonces como que nos inyectó esa pasión y después ella cuando salimos de la carrera ella nos empezó a llevar a los estudios a las personas que considero que le gustaba y que además tenía la facilidad y entonces nos empezó a adentrar a este mundo del doblaje cuéntame Annalise cuál crees tú que sería la diferencia que resaltarías entre lo que es realizar un doblaje para cine y lo que es realizar un doblaje para un videojuego bueno en realidad son dos cosas muy diferentes si bien el común denominador es que prestamos nuestra voz la diferencia es que en el caso de un videojuego estamos haciendo una localización de audio y no un doblaje de voz en la mayoría de los casos tú no conoces al personaje hasta que ya sale en el videojuego entonces te platico un poco cuando hacemos doblaje tenemos la pantalla enfrente estamos viendo a nuestro personaje lo conocemos físicamente entonces vemos sus expresiones y todo lo que va pasando con él tenemos el libreto y lo estamos escuchando en original en el caso de la localización de audio solamente estamos viendo en la pantalla una gráfica que es digamos el tiempo que debe durar el audio que nosotros vamos a emitir que debe empatar con el audio en original y tenemos aquí nuestras líneas pero en realidad no estamos conociendo propiamente al personaje al menos no lo estamos viendo porque si hay una carta creativa si te explican quién es qué características tiene entonces digamos que tiene sus diferencias en el caso de Tracer a mí me pasó algo muy diferente yo pude conocer a Tracer primero antes de grabar el videojuego porque se hizo esa bonita cinemática del museo cuando el mundo está a la espera de más héroes justo en ese momento yo conozco a Tracer y entonces fue muy bonita la forma de abordar a este personaje porque de entrada yo ya la estaba viendo y ya me habían dicho que era una era una mujer dinámica y que ponía acción y que sentía mucho las cosas pero cuando tienes la posibilidad además de verla cómo se mueve lo veloz que es cómo se teletransporta pues eso hace toda la diferencia porque enriquece esta imaginación para lo que tú le vas a dar al personaje pero si no lo tenemos que pasa en la mayoría de los videojuegos entonces tú tienes que echar a andar la imaginación con todo lo que te dicen y es muy curioso porque a veces cuando ya sale el videojuego tú lo ves y te das cuenta que si es como te lo imaginaste o no tiene nada que ver con lo que te imaginaste pero tu voz le corresponde perfecto a lo que ellos buscaban es muy interesante cómo se aborda el personaje en la localización de audio con respecto al doblaje de voz ya veo qué tan importante es precisamente para poder captar el mensaje de los creadores y poder impregnarle hasta personalidad a la figura del videojuego que estás interpretando a través de tu voz qué tan importante es tener el acercamiento con la empresa creadora del videojuego o desarrolladora de los personajes bueno creo que es fundamental muchas veces no tienes este contacto directo como en algunos casos por ejemplo en el caso de Blizzard sí teníamos la conexión directa ahí estaban conectados en línea mientras tú estabas grabando y te decían cosas y lo iban como llenando pero a veces pasa que son muy cuidadosos en algunos otros casos en los que te mandan una carta creativa donde hay una creación de personaje muy completa y entonces si confían en lo que ya le dijeron al director y el director confía en tu trabajo digamos que la comunicación fluye también un poco es de intuición sobre lo que vas escuchando del actor o en este caso de la actriz original entonces tú estás oyendo que no solo está enojada sino que además siente furia y ellos ya te dijeron que mataron a alguien entonces todo esto tú lo empiezas a utilizar para construir este personaje pero sin duda es fundamental saber lo que el cliente quiere porque eso va a enriquecer muchísimo a un personaje como en todo te vas enganchando creo que hemos entendido la importancia de doblar un videojuego al latino ¿qué pasaba antes? ¿por qué nada más lo veían en original? la realidad es que porque llegaban doblados desde España y no porque el doblaje de España sea malo simplemente porque el doblaje de España pues es para los españoles nosotros los latinos necesitábamos un doblaje cercano que nos hiciera sentir que somos parte del videojuego porque de eso se trata finalmente cuando estás jugando tú lo que quieres es sentirte parte de lo que estás viviendo en la pantalla y creo que en un principio pues íbamos entendiendo este lenguaje perfecto agradeciéndote nuevamente tu presencia Annalise tenemos que terminar lamentablemente la entrevista el día de hoy créeme que me quedaría hablando contigo sobre tu trabajo todo el día pero quiero terminar con una pequeña pregunta esperando que me puedas adelantar algo Overwatch 2 ¿ha cambiado la forma de interpretar en tu caso a Tracer? ¿hay más por escuchar? ¿has tenido la oportunidad no solamente de colocar doblajes o colocar audio como me comentas sino de llegar a interpretar un poco más? ¿qué es lo que podríamos esperar acerca de Overwatch 2? bueno pues mira te voy a contestar algo no sé nada de Overwatch 2 te voy a decir las dos razones por las que no sé nada nosotros no sabemos nada hasta que sale el videojuego por un lado porque no nos avisan hasta que nos toca grabar esa puede ser una posibilidad y la otra porque tenemos un contrato de confidencialidad donde no podemos decir absolutamente nada pero sí te puedo decir que de lo que ya han visto de Tracer lo último que ha salido esos últimos momentos de las últimas cinemáticas es más yo creo que hay un parteaguas en la vida de Tracer que a partir de este video que justo estaban reproduciendo ahorita mientras yo hablaba en el que ella se salva y matan a quien ella estaba protegiendo yo creo que ahí hay un gran cambio en Tracer donde Tracer madura donde Tracer entiende lo humana y vulnerable que es pero a la vez que su espíritu sí es salvar al mundo entonces yo creo que ahí sí y todos lo han escuchado sí han escuchado después de eso a Tracer sí hay una evolución en ella sí hay una madurez pero sigue con esa esencia de querer salvar al mundo no sé qué vaya a pasar en Overwatch 2 no estoy ni siquiera enterada de nada y aunque lo estuviera no podría hablar al respecto pero sí les puedo decir que si Blizzard se ha tardado porque he leído en redes sociales que hay fans ya muy desesperados y enojados porque no sucede si Blizzard se ha tardado es porque quiere darles algo de mucha calidad y que quiere que ustedes disfruten tanto como disfrutan el primero eso estoy segura perfecto Annalise muchas gracias por estar con nosotros en el programa el día de hoy ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales para poder continuar disfrutando de tu trabajo? claro que sí me pueden encontrar en en Instagram en Twitter en Facebook y bueno ahora hasta en TikTok ahí nos podemos ver y yo feliz de la vida de estar en contacto con ustedes gracias por la invitación de verdad ha sido un placer contactar con ustedes y cuando quieran aquí estaré de vuelta perfecto muchísimas gracias nuevamente Annalise que tengas muy buenas tardes te mandamos desde Perú un abrazo enorme esperamos que una vez pasada todo este tema de la pandemia pues podamos tenerte aquí en Perú o ya nosotros vamos a tener que darte el alcance allá en México para seguir conversando de tu trabajo muchas gracias me encantaría gracias buenas tardes hasta luego bueno hasta aquí el programa del día de hoy muchísimas gracias por estar con nosotros conectado desde tu casita tarde de sábado llena de videojuegos y tecnología con The Gamer Show antes de despedirme quiero invitarte nuevamente a que nos sigas en nuestras redes sociales Facebook e Instagram nos encuentras como arroba TheGamerShow.pe y en Twitter nos encuentras como arroba TheGamerShow.pe hagamos que el programa dure toda la semana si tú te conectas con nosotros a nuestras redes sociales estate atento precisamente a nuestras redes sociales porque gracias a nuestros amigos de 70 Bit Games vamos a tener un sorteo para todos ustedes entérate de los pasos que tienes que seguir para poder ganarte los premios que se vienen a continuación en nuestras redes sociales yo soy José Miguel Alegría esto fue The Gamer Show y nos reencontramos en pocos 7 días cuídate mucho quédate en casita y nos vemos la próxima semana chao Chau 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 Gracias por ver el video.